Dentro y adentro de aquel de mi ser Existe una parte que no quieres ver Que sienta, que vibra, que sabe ser bien Que grita, que bien, que también es bien Que también es triste, que sabe llorar Que no se conforma con la soledad Que es un ser humano, como tantos más Que es una gaviota, que quiere volar Y soy en verdad, por dentro y por fuera El que siempre sueña, el que sabe amor El de las mañanas, con los ojos tristes El que no soporta, la cruel soledad Y soy en verdad, una marioneta Que tiene careta, de felicidad Que sale la escena, con el alma muerta Pero tiene oficio, de saber cantar Y soy en verdad, una marioneta Que tiene careta, que tiene careta Que tiene careta, de felicidad Que sale la escena, con el alma muerta Pero tiene oficio, de saber cantar Pero tiene oficio, de saber cantar De felicidad De felicidad, que sale la escena Que sale la escena, con el alma muerta Pero tiene oficio, de saber cantar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!